Hola, un saludo caluroso para ustedes nuestros amigos televidentes del informativo La Verdad, el informativo de nuestra diócesis de Cúcuta. Les saludamos desde la cabina de radio de nuestra emisora diócesana Box Day 1120 AM para compartir con todos ustedes el recomendado musical. En esta ocasión vamos a la ciudad de Bogotá porque allí se encuentran esta agrupación de cinco jóvenes colombianos que cantan con su ritmo podcolombiano y que por supuesto sus canciones son dedicadas a Dios. Estamos presentando a Estación Cero quien nos recomienda para este tiempo de Adviento y Navidad titulada Mi Regalo. Así que les invito a que las sintonicen a través de los 1120 AM la frecuencia de la esperanza y la paz. Estación Cero, Mi Regalo. Navidad, es Navidad, mi regalo llegará, vida eterna traerá y su luz lo apagará. Es Navidad, es Navidad. Mi regalo ha de salvar al mundo entero. Mi regalo no se compra con dinero. Mi regalo que pequeño ha venido desde el cielo. Mi regalo prometido. Mi Lord, mi Dios mi regalo prometido. Es Navidad, mi regalo parecido con cuatro